Yo no ando sol, solo en tu, a tu compañía. Por eso se está haciendo. Gustavo López, pre-candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vas a las PASO primero. Voy a las PASO, voy a las PASO llevando a Tomada, a Carlos Tomada como candidato a diputado. Recalde, Cerruti y yo llevamos a Tomada como diputado y Géllara y Barra llevan a Edgardo Form. En realidad es una muy buena experiencia porque la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir entre personas que estamos en el mismo proyecto político, en el mismo modelo de país, con el mismo liderazgo por nuestra historia, por los gustos personales o por lo que quiera, tiene la posibilidad de elegir dentro de la diversidad que significa el kirchnerismo. Yo creo que represento la transversalidad en todo esto, por mi origen radical, porque me apoyan movimientos sociales como Miles o el CID de Reymundi o algunos sectores del peronismo. El alfonsinismo, el lunes estoy haciendo un acto con el alfonsinismo que me apoya y otros representan más la tradición peronista y otros representan más la tradición de izquierda o centro izquierda que se acercó al gobierno. Pero la verdad que en todo caso, todos los candidatos planteamos una misma idea de ciudad. Cuando alguien dice equivocadamente y que no somos nosotros, yo haría mejor lo de Macri, como puede decir Lustó, como puede decir Ocaña, yo digo, bueno, acentuaría la desigualdad, a la injusticia, porque la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de la Argentina, la más desigual de la Argentina, con un norte que creció nueve veces respecto del sur en solo siete años por inversión privada y un Estado inexistente. Digo, ¿por qué digo un Estado inexistente? Porque digo, para sacar un crédito hipotecario en un banco no necesitas un Estado, el Estado necesita redistribuir la riqueza, hacer planes de vivienda. Hoy había un informe sobre reproches del periodismo a los partidos de derecha. Bueno, hoy la Nación le reprocha a Macri, que solo atendió, según una consultora privada, el 5% de la demanda en vivienda. Según nuestros datos, el 1% de la demanda en vivienda. Es decir, en siete años no hizo nada con el presupuesto más grande de la Argentina. Entonces nosotros decimos, mira, queremos construir una nueva Buenos Aires, pero sobre otros paradigmas. El Estado frente al mercado, la solidaridad frente al individualismo, los derechos frente a los negocios. Y esto se traduce en la vida cotidiana con, mira, construimos en estos 10 años 20 millones de metros cuadrados y solo 100 viviendas sociales. Es decir, el mercado manejó el tema de la construcción. A eso decimos, bueno, el Estado puede construir con este presupuesto 7.000 viviendas por año para los sectores medios, urbanizar las villas. Es decir, en estos años de Macri se podrían haber construido cerca de 50.000 viviendas para los sectores medios, con la plata que hay, y haber urbanizado 35.000 de las 52.000 viviendas. A eso sumale educación. Vos sabés que la educación pública argentina siempre ha sido un orgullo. La media de la educación pública en el país es el 75% va a los establecimientos públicos. Acá en Buenos Aires solo el 48%, porque el 52% va a los privados. Porque hay una política de desmantelamiento del sector público. Yo creo que es el menemismo por goteo, o atendido por sus dueños, este sí, es Rubio y Diososeleste. ¿Por qué? Porque es una política de desmantelamiento del sector público que se nota menos, no solo por la protección mediática, sino porque el país creció al 100%. Entonces, se disimula. Bueno, nosotros tenemos otro proyecto de ciudad, inclusiva, justa, equitativa, en el Frente para la Victoria. Porque parece que los porteños se enteraran de eso, Gustavo López, de al rato. Digo, uno ve los últimos resultados electorales, la protección enorme que tiene el candidato. Sí, primero una gran protección, porque cuando vos vas punto por punto decís y los hospitales, no, están hechos un desastre. Y las escuelas, bueno, no, no construyeron ninguna y están faltando 33 escuelas. Y las viviendas, no, no se construyó ninguna casa. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué lo votan? Múltiples factores. En un país que creció, todos los oficialismos ganaron el 2011 y él también ganó. Y me parece que la protección ha ayudado a que, subido a una ola de crecimiento económico, bueno, ha disimulado estas falencias que yo creo que sí están en un fin de ciclo. Gane o no gane, están en un fin de ciclo, porque no da para más. Por eso digo, nosotros desde el Frente, entre todos los candidatos, cada uno un pedacito, pero el que gane va a representar al conjunto, lo que estamos proponiendo es la construcción desde otro lado para hacer de esto, de la ciudad más rica, la ciudad más justa. Sé que tenés una mujer, que hay todos los compañeros que quieren hacerte preguntas, porque estamos muy apretados de tiempo. Sé que tenés en la muñeca un amuleto, igual que el de Santiago Francisetti, que nos voy a vender. Hablas a Córdoba, saludos a Santiago, que cumple años. Lo quiero agradecer. Lo quiero agradecer. Hoy Florencia está cumpliendo 12 años y me regaló esto para tener suerte en las elecciones. Así que estamos con los comuneros recorriendo los barrios, pero por las dudas también hay que tener un poquitito de suerte. Gustavo López, el candidato a Jefe de Gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en 678 con Osvaldo Bayer y con una letra Osvaldo Bayer y los muchachos del Quinteto Negro La Boca. Ya volvemos aquí mismo.